Hola mi gente, si quieren escuchar toda mi música sin spam, sin interrupciones y sin publicidad Vayan a Spotify, pueden abrir el reproductor web desde el PC o también descargar la aplicación Y ahora sí, ¡vamos con el rap! Y van a caer como estrellas desde el cielo, iniciando la guerra Retrocede, no es opción dentro de este duelo Y vemos ir un miedo por la batalla que a un club, porque no tengo río, van en Fortnite, Fortnite He picado desde el cielo hasta un lugar seguro, he picado eso en hierro, con el arco los trituro Voy a darles golpes duros hasta su triste final, hoy el cuerpo les aturo, perforo su abdominal Una ráfaga nada más, para dejarlos no caos, con la mini-boomb de bros tus cuerpos quedan aparcaos Extermino a tu clan, esos mancos amargaos, a distancia con la sniper cráneos dejo reventados Has mamado que el gato del yate, vete es quien lo parte, con la escar de oro liquidarte es puro arte No vengas a vengarte es ocio, olvidar rencón, matarte es mi ocio, verte es sufrir de dolor Por mucho que quiera nadie puede liquidarme, saco a la fiera, nada puede afectarme Os dejo roto el rostro, clavaditos al deslop, con un final más épico que el de Travis Scott Van a caer, como estrellas desde el cielo, iniciando la guerra Retrocede, no hay opción dentro de este duelo Y te lo sirve un miedo por la batalla campeón, porque no te corriban en Fortnite Fortnite Caigo, dentro del pantano pegas oso, agarro mi rifle y a cualquiera lo destrozo Mira como te la gozo, no te me pongas miedoso, mis balas no fallan así que no estés nervioso Arrasando todo con mi ponte de bazooka, mis tiros de sniper van directo a tu nuca No me preocupa que venga todo un escuadrón, mi escopeta no perdona, ataca sin compasión Si me matas no importa, seguro voy por mi revancha Te pongo a picotazos o te aplasto con la lancha Entro a la agencia dispuesta a derrotar al Midas Me llevo al fusil de oro para ganar la partida Solo quedan dos y casi no tengo ni escudo De un certero que yo los voy a dejar mudos Me pongo en modo asalto cuando se acerca el final No hay nadie que me arrebate la victoria, campas Van a caer como estrellas desde el cielo Iniciando la guerra Retrocede nuestra opción dentro de este duelo Y tengo sin un miedo por la batalla campeón Porque no te corres igual en Fortnite, Fortnite Esta vez no pararé hasta que los vea de rodillas Voy partiendo las tablas, sigo mi camino ninja Paso el squad junto con el BTH y doble Acaban con todos los campes, no patos y rata que se esconden Poco a poco van cayendo mientras aprovecha el bug Ha llegado Papá Noel con las pistolas de Deadpool Si no aguantas la presión anda vete a jugar al long Que yo solito me saco la chapa ante tu al escuadrón Una nueva temporada, prepara a tus camaradas Tu chopper no vale nada si te apunta mi fusil Toma bazooka en la cara para ver si el escudo algo te repara Miren y ve que los equipos se paran, ya deja de pelear y vuelto a subir Tu derrota es inminente, la esperanza se te fue Soy el king de la colina, yo ya no podré perder No me bajaran de aquí, mientras voy pisando el ring Chico que estaba por ti, es el principio del fin Van a caer como estrellas desde el cielo Iniciando la guerra Retrocede, no es opción dentro de este duelo Queremos ir un miedo por la batalla campeón Porque no tengo rival en Fortnite, Fortnite Van a caer como estrellas desde el cielo Iniciando la guerra Retrocede, no es opción dentro de este duelo Queremos ir un miedo por la batalla campeón Porque no tengo rival en Fortnite, Fortnite Van a caer como estrellas desde el cielo Iniciando la guerra Retrocede, no es opción dentro de este duelo Queremos ir un miedo por la batalla campeón Porque no tengo corrido en Fortnite, Fortnite He picado desde el cielo hasta un lugar seguro He picado eso en hierro, con el arco los trituro Voy a darles golpes duros hasta su triste final Hoy el cuerpo les aturo, perforo su abdominal Una ráfaga na' más para dejarlos nocao' Con la mini-boon de bros tus cuerpos quedan aparcao' Se exterminó a tu clan, esos mancos amarga' Con la mini-boon de bros tus cuerpos quedan aparcao'